Para mí fue muy emocionante, porque a Hayashi San yo lo conocí en el año 1993, aquí en Argentina, cuando vino a tocar en el Teatro Coliseo. Después de 30 años él volvió a la Argentina y me acuerdo que él dijo que su deseo, cuando vino en 1993, era ojalá en algún momento tocar en el Teatro Colón. Y el sueño se hace realidad 30 años después, ¿no? Qué lindo. Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Porque tiene 71 años y aquella energía como ese... Igual que hace 30 años, impresionante. Así que nuestras felicitaciones a Hayashi San, al director de la orquesta, a Sawa San, también, que nos pide una entrevista, así que muchísimas gracias.